Y llegó el momento de hacerle el primer trabajo Voy a cortar por acá No voy a dejar esa ¿Y estas dos qué le voy a hacer a estas dos? Si David no se trasplanta en invierno Las plantas están paradas Cuando estén activas Porque de todos estos nodos Que hay acá, nudos Donde pusolana Solamente pusolana te cojas Esa piedra volcánica El que tenga Muy buenas a todos, como están una vez más Bienvenidos al canal Vamos a hacer, mirá Una higuera Vamos a empezar a trabajar la higuera Para empezar a formar tu primer bonsai Y el mío No es el primero, pero si me voy a hacer un bonsai con esta higuera ¿Ves? Y tenemos una higuera de libero Esta es una higuera que había quedado Al momento que hicimos novedades a la venta Y no se ha vendido esta higuera Había quedado Y llegó el momento de qué De hacerle el primer trabajo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Vamos a quitarla del envase Vamos a empezar a trabajar rápido Para que no te aburras Y para que lo entiendas Y veas cómo lo vamos haciendo Voy a cortar todo esto Ya rápido ¿Qué pasa con la higuera? La higuera es un pariente de los ficus Es como un ficus Ficus carica Así se llama Así le dicen Vamos a quitar esto de acá Ya le vamos a quitar esto rápido Y vamos a ver qué tenemos Tenemos esta higuera Con buena cantidad de raíces Pero hay mucho de yuyo Mala yerba, etc Así que también esas raíces blancas Que se ven de acá No son propiamente de la higuera Pero vamos a hacer un primer trabajo ¿Dónde estamos? Estamos a, ya te digo 4 de noviembre ¿Sí? Mita de primavera aproximadamente Los ficus Las higueras Y todas esas variedades tropicales Se activan muy bien Cuando empiezan Las temperaturas un poquito más altas ¿Sí? No al principio Principio exactamente De primavera Pero si ya Medio primavera Empieza a explotar ¿Qué vamos a hacer rápidamente? ¿Sí? Antes de nada De nada ¿Sí? Yo voy a cortar Mirá Voy a cortar por acá Voy a cortar por acá No voy a dejar esa ¿Y estas dos ¿Qué les voy a hacer a estas dos? Mirá Estácate ¿Sí? Cortamos estas hojitas Así como lo estoy haciendo Espero que se haya visto Corto las hojas ¿Qué sale de acá? Mucho látex ¿Sí? Sale el látex Mirá de las hojas Como va cayendo el látex Bueno ¿Qué quiere decir? Que está hiperactivada Entonces si yo la corto ahora Va a volver a brotar Esto que voy a hacer Lo voy a enterrar Y lo voy a esquejar ¿Hasta dónde? Siempre te digo lo mismo Si tiene 30 centímetros Enterralo 15 o 20 ¿Sí? Enterralo hasta por acá Y va a enraizar ¿Sí? Es momento para que eso suceda Así que dejamos Esos esquejes por ahí Vamos a dejar Las hojitas por allá Ya tengo cortada mi higuera Bien Ahora te voy a contar Por dónde va a brotar Y que vamos a seguir Cortando un poquito más Vamos a quitar la tierra Porque vamos a hacer Un trasplante Vamos a hacer todos juntos ¿Sí? ¿Por qué? Porque es momento de hacerlo Pero me vas a decir Dami no se trasplanta En el invierno Eso con las plantas Están paradas En vez de cuando estén activas Sí Pero no con los ficus No con las higueras Lo dije mil veces ¿Por qué? Porque los ficus Están activando ahora Con el calor ¿Se entiende? Entonces Como se está activando Esta planta Se va a poner Estupenda ¿Qué pasa? Con los árboles ¿Qué hacemos? Los trasplantamos Cuando están dormidos Aletargados Entonces Ahí se van a Despertar en primavera Estoy haciendo un desastre Con la tierra Bueno Voy a quitar todo esto ¿Sí? Mirá Encima se quita muy fácil Es una planta de vivero Que se ve que la han pasado De maceta rápidamente Estas sí son raíces Que se ven acá De la higuera Así que están más Blanquitas ¿Por qué? Porque se está despertando La planta Entonces estamos ahí A momento justo De poder hacerle esto Y la planta Y la planta Con la temperatura Salta Se va a activar Un montón ¿Sí? Acodos Los podés hacer A principios A principios de primavera Ya podés ir haciendo Los acodos ¿Sí? Porque eso va a tardar Un poquito Y cuando la planta Se active Que empiece a tirar Todas sus hojas Los acodos Te van a salir No rápido Súper rápido ¿Sí? Para los que son ansiosos Como yo Que quieren tener Enseguida Una planta Ya un acodo hecho Y poder separarlo Y plantarlo Bueno Un acodo de higuera Súper rápido ¿Sí? Rápido te digo Por ahí en 3-4 semanas Ya tiene raíces La higuera ¿Sí? Bueno Esto Como te dije Es una planta de vivero Que la plantaron acá Porque el propósito De las plantas de vivero ¿Cuál es? Plantarlas en un jardín Plantarlas en un campo ¿Sí? A la tierra No ponerlas en una maceta Entonces ¿Qué nos encontramos? Con todo este manojo De raíces Todas retorcidas Todas envueltas Y que salgan como puedan ¿Sí? Eso es lo que pasa Y Increíblemente Estoy viendo Que esto O es un esqueje O es un acodo ¿Sí? Así que bueno Seguramente Esta planta Me va a dar ¿Qué? Higos En una temprana edad ¿Sí? Probablemente Si no es este año Ya es tarde Por ahí sí ¿Quién dice? ¿No? Pero el año que viene Seguramente ya me va a dar higos Entonces Quitamos todo esto Ahí Y vamos a hacer una poda de raíces Mirá Voy a podar Voy a podar esto acá Voy a quitar esta raíz grande ¿Sí? Y voy a agarrar la tijera Y simplemente Mirá Corto esta raíz grande Corto esto Estas raíces que salen por acá arriba ¿Sí? Mirá Acá te cuesta raíz hiper gruesa Así que la vamos a quitar también Y vamos a empezar a dejar raíces finitas Ahí Cortamos por acá Ahí estamos ¿Sí? Y todas las raíces finitas que ves Se las voy a dejar Mirá Mirá, mirá, mirá Ahí estamos Voy a dejar esto así A esto a su vez Vamos a podarla más ¿Por qué? Acércate Porque de todos estos nodos Que hay acá Nudos ¿Sí? Nudos, nudos Donde fueron nudos de crecimiento Va a salir un brote ¿Sí? Va a salir un brote Y vamos a ramificarla Entonces Esto directamente Mirá Corto por acá ¿Sí? Y ya dejo ahí Una horquetita A los que les gusta la horqueta Y a los que no Pero queda una horquetita De acá van a salir brotes Que vamos a seguir formando nuestra ramificación De acá me van a salir más brotes Por eso esta lo que voy a hacer Corto para que no salga hacia arriba Y el brote que salga Ya lo direcciono hacia otro lugar Esta se puede llegar a alambrar un poquito Esto está muy duro Pero ya la dejo ahí ¿Sí? Y con esto me voy a quedar Este va a ser mi futuro bonsai Que vamos a ir elaborando Va a ir creciendo Y se va a ir poniendo bien Tengo mi planta Tengo mi maceta Mi rejilla ¿Sí? No la vamos a anclar Y vamos a rellenar el sustrato Me voy a traer un tornito Vamos a ponerla acá Vamos a agarrar la palita Y la voy a rellenar Por abajo con pusolana ¿Sí? Solamente pusolana Tepojal Esa piedra volcánica El que tenga ¿Cómo se dice? Akadama Puede usar akadama ¿Sí? Lo que tengan Pero tiene que ser Un sustrato drenante ¿Sí? Una piedrita drenante Que ladrillo picado también Podemos usar Y vamos a poner nuestro arbolito ¿Sí? Vamos a poner nuestro arbolito Por acá Vamos a buscar el frente Y vamos a ver Que le vamos a hacer Si lo vamos a inclinar Un poquito Si lo vamos a poner Hacia un lado Hacia el otro Yo creo que ahí Va a andar muy bien ¿Por qué? Porque A ver Un poquito más Hacia este lado Ahí ¿Sí? Entonces Vamos a sacar brotes De este lado Van a salir brotes por acá A esto va a seguir creciendo Luego lo vamos a ir cortando Y recuerden que yo hago Las podas en primavera Como ahora Avanzado ¿Por qué? Porque rebrotan rápidamente Y se ponen muy bien Puso lana con humo de lombriz Ladrillo picado con humo de lombriz Le va a ir muy muy bien Así que rellenan Todo esto Que es muy fácil Y muy sencillo ¿Sí? Y por este año Esto es casi todo Lo que le vamos a hacer ¿Sí? No le vamos a hacer más Y el año que viene Vamos a seguir trabajando En nuestra higuera Pero este trasplante Es esencial ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a tener Solamente Solas Solamente Una semanita La sombra Una semanita Nada más No más tiempo que eso Y luego lo vamos a poner al sol ¿Qué va a hacer el sol? Va a activar todos esos Nudos que tienen Los tronquitos Para que esas yemas Que están ahí latentes Se empiecen a activar Porque el árbol va a entender Que tiene que brotar Que tiene que sacar hojas Para hacer su fotosíntesis Para alimentarse ¿Estamos de acuerdo? Entonces Lo dejamos Una semanita a la sombra ¿Sí? Bien regadito Con todos los chiches Como tiene que ser Resguardado del viento ¿Sí? Que no le dé un viento fuerte Que no le dé el sol todavía Porque el árbol Se tiene que reponer rápidamente De esto Que se va a reponer rápidamente Y luego sí Luego sí Lo vamos a poner al sol Lo vamos a ir regando ¿Sí? No descuidar el riego Con esta especie Tampoco pasarse Pero si tenemos un sustrato Bien drenante Eso no va a pasar De que se pudra Ni cosas raras ¿Sí? El sustrato es drenante Y va a estar perfecto El árbol ¿Sí? Lo pusimos en una maceta Clarita ¿Por qué lo pusimos En una maceta clarita? Porque el árbol Tiene hoja verde El tronco es oscuro ¿Sí? No es un marrón claro Es un color oscuro Entonces hace un buen contraste Con la maceta clarita La fruta puede ser negra Puede ser la blanca ¿Sí? Así que lo vamos a ir viendo Y bueno Y para meter un bocadillo Del otro canal Que tenemos nuevo Que vas a ir a suscribirte Porque seguramente Todavía no te suscribiste Vamos a esperar Que este árbol Crezca Y esperarlo 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 Y vamos a hacer una prueba Que dicen Que a las 12 de la noche Un 25 de diciembre Tenés que Ir abajo Del árbol de la higuera ¿Sí? Para ver la flor de la higuera Que florece por única vez Bueno vamos a ver Si eso pasa Y también lo vamos a descubrir Y yo ya les quiero contar Que eso ya lo hice Pero bueno Sigamos con bonsai Andá y suscríbete Al otro canal Y vamos a terminar Con este trabajito ¿Sí? Que es muy lindo Va a quedar muy bien Y bueno Te lo perdiste Por no llevarte la higuera Que ahora la tenés acá Los otros Los voy a esquejar ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a poner a la sombra ¿Sí? Resguardado del sol directo Lo vas a Regar las veces Que sea necesaria ¿Sí? No siempre Tiene que estar regadito Y listo Te sacas un arbolito Con esos esquejes Que los tengo acá Por cierto Le quitar todas las hojas Y los pinchas Nada más Usas eso Y te sacas arbolito También Esto es todo Acá voy a empezar Mi futuro bonsai De higuera Que es este Y espero que les haya gustado Así que dale like Hacelo Compartir No sé Sé lo que quieras Y nos vemos Gracias por estar a todos Los quiero un montón Una cosa más El domingo ¿Sí? Y el sábado En el jardín japonés Va a estar el árbol del canal ¿Sí? El que tiene el shin El juní Pero grande De la maceta grande Lo vas a ir a ver En el jardín japonés En la expo Así que No te lo pierdas Pegate una vuelta Sacate una foto Y después me comentás Los quiero Nos vemos En la próxima Daywalk ¡Suscríbete!